Si alguna vez te has preguntado cómo puedes eliminar una publicación compartida en Facebook y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo yo te voy a explicar cómo lo puedes hacer y directamente una vez que estemos aquí en nuestro teléfono nos tendremos que dirigir a nuestra aplicación de Facebook una vez aquí directamente nos tendríamos que dirigir en el apartado de arriba en el lateral derecho donde vemos que aparece nuestra foto de perfil con las tres rayitas, le damos un clic allí y una vez que estemos en este apartado directamente le podríamos dar en el engranaje que está en la parte de arriba o también lo podemos hacer dándole aquí en configuración y privacidad y en configuración una vez que estemos en este apartado directamente lo que tendríamos que hacer sería bajar un poco hasta que encontremos el apartado de tu actividad y en este caso le tendríamos que dar aquí en registro de actividad y una vez que estemos en este apartado directamente vamos a ver aquí todos estos apartados de nuestra información en este caso podremos darle aquí por ejemplo en publicaciones públicas y directamente aquí veríamos todas las publicaciones que hemos hecho nosotros en nuestro perfil directamente si queremos eliminar una sola directamente le damos en los tres puntitos y le daríamos en mover a la papelera si queremos eliminar varias las tendríamos que ir seleccionando una a una y directamente le daríamos dar en mover en la papelera o directamente podremos seleccionar todo y de esta forma estaríamos seleccionando todas nuestras publicaciones que han cargado aquí hasta el momento tendríamos que ir bajando más y más y más hasta que carguen todas las publicaciones que hemos hecho nosotros y directamente aquí las tendríamos que eliminar y de esta forma estaríamos borrando nosotros una publicación compartida aquí en nuestra aplicación de Facebook y esto fue todo si el video te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos